Chicos, ¿cómo están? Espero que estemos muy bien el día de hoy. Aquí Doherman, y tú quítate, te voy a poner aquí en la esquina. Ya. Buenas chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que estemos muy bien el día de hoy. Aquí Doherman, en otro video que no quieren, ¿sí? Vámonos directo al punto, gente. Sí, vámonos directo al punto. Últimamente, sí, últimamente, he estado subiendo este juego, ¿sí? Super Animal Royale. Debo decir dos cosas. Número uno, no me están pagando por publicitar este juego, ¿sí? Obviamente no. Sería súper feliz, ¿sí? Sería súper feliz que un juego me patrocinara, cabrón, ¿sí? Pero no. No pasa, gente. No pasa. Entonces, ¿qué les puedo decir, gente? Mucha gente está chingue, chingue, ¿sí? Mucha gente. Y están en todo su derecho, gente. Están en todo su derecho de estar chingue, chingue, ¿ok? Bien. Bien. ¿Por qué Dog no sube Dia Trigger, güey? ¿Sí? Doherman dejó de jugar Dia Trigger. ¿Por qué ya no subo Dia Trigger? O sea, todas esas preguntas se resumen en tres puntitos rapiditos. Dia Trigger 1 o Dia Trigger 2, güey, están hechos para celulares, ¿sí? Sí, es en serio. Los juegos fueron hechos para celulares. Lo único por lo que Facebook tenía la versión de Facebook del Dia Trigger 2 es porque querían publicitar el juego, güey, ¿sí? Número 2, ¿sí? Lo más importante, güey. Ya no agarra, ya no agarra casi en ningún lado, ¿sí? Casi en ningún lado, gente. Casi en ningún lado. Ya no agarra, güey, el Dia Trigger. Te pide que tengas ópera, que descargues el Safari, que tengas Interna de Explorer. Pero, güey, ya no lo agarra, güey, ¿sí? O sea, es en serio. Ya no agarra el Dia Trigger, güey. Ya no agarra el Dia Trigger. Y es algo bastante triste, ¿ok? Porque ahora el pinche Dia Trigger se puso los moños y a huevo quiere... O sea, buen pedo, gente. Esto no lo estoy inventando, güey. Porque Resident Evil 4, sí, Resident Evil 4, te pide menos requisitos de sistema, güey, que Dia Trigger 2, ¿sí? Imagínense qué tan jodido está Dia Trigger ahorita, güey, ¿sí? ¿Todo por qué? Porque por esa mamada de la envidia... Bueno, no es la envidia, es el... Es el Unity Web Player, güey, el Unity Web Player, ¿ok? Ese Unity Web Player la cagó más chini macizo, ¿sí? Y no podemos hacer nada al respecto, gente, más que aguantarnos, ¿de acuerdo? Todo bien. Entonces. El rollo, gente, es que no puedo jugar de Trigger, güey. Y mucho menos grabar de Trigger, ¿ok? No es que yo no quiera, en serio. Yo no es que no quiera, güey. Sino que no se puede, güey. La versión de Facebook ya no sirve. Y como todos saben, yo soy un PC Gamer, ¿sí? Un PC Gamer. ¿Qué significa? Que me los cojo, no, no sé. Significa, gente, que yo juego en computadora. Sí, juego en computadora. No es un secreto, ¿sí? Yo comencé jugando de Trigger 2 en computadora. Porque tenía cómo grabar y porque tenía cómo jugar. Ahora no tengo cómo jugar, gente. No tengo. En serio, no se puede jugar de a Trigger 2. Los requisitos son increíblemente cabrones lo que te pide. En serio. Me gustaría a mí poder jugar de a Trigger. Sí. Me podría gustar otra vez. Claro que sí me encantaría jugar de a Trigger. No lo he dejado. De hecho, me siento un poco triste al tirar todo lo que he hecho en The Trigger. Porque no puedo, güey. ¿Sí? Es que no puedo, gente. No puedo. O sea, ustedes vienen bien chingones y pueden pedirme que yo haga, pues, streams y directos de The Trigger. Pero no sé, pinches puede. Muchos ya lo han intentado jugar. Muchos están buscando cómo jugar y cómo todo. Pero no, pinches, se puede. ¿Sí? Y sorry, gente. Sorry. No se puede, güey. ¿Sí? O sea, yo lo intenté y no pude. ¿Sí? La versión de... La versión del... La versión del Unity, güey. La versión de Unity. Matanga. La versión de Unity esa, güey, nos cagó todo. Aparte, gente, si tú lo juegas en el GameRom, en el Facebook GameRom, ese. No puedes, güey. No puedes jugar. ¿Sí? Porque no detecta el mouse. Sí. No detecta el mouse. La única forma es que tú te compres un pinche control de Xbox 360. O uno de esos controles genéricos de... Que sean autorizados por GameRom. Sí. Porque no cualquier pinche control o GT te lo detecta, güey. Para que puedas jugar de a Trigger, güey. O sea, todavía que te tienes que comprar una Kung Fu Perrona, te tienes que comprar un control, güey. Tienen que entender, gente, que jugar de a Trigger es una puta inversión, güey. ¿Sí? Es una puta inversión. Soy pobre, locos. Soy pobre. No puedo jugar de a Trigger, güey. O sea, aunque les pique, aunque no quieran, güey. Aunque no quieran. Tienen que entender que el dog no caga dinero, güey. ¿Sí? Y no cago. No cago dinero, gente. ¿Cómo me gustaría a mí cagar dinero, subir todos los días de a Trigger? ¿Se acuerdan cuando tenía mi teléfono chingón? Díganme que se acuerdan, güey. Todos los días subía un video. Todos los días, ¿sí? Sin falta, todos los días había un video. Uno de a Trigger. Uno de... Uno de Shadow Gun Dead Zone. Uno de... Pues ustedes entienden, ¿no? Ustedes entienden, gente. Ustedes entienden. Teníamos Shadow Gun Dead Zone. Teníamos un Killet. Teníamos de todo, güey. Teníamos de todo. No me van a dejar mentir. Teníamos Intotedead. Sí, teníamos Intotedead. Teníamos Horror Field. Teníamos directos casi diario, gente. No me pueden dejar mentirles en ese aspecto, ¿sí? No puedo, güey. No puedo mentirles a ustedes. No puedo. Ustedes saben, güey. Ustedes saben que yo todos los días les traía un... Les traía un juego. Todos los días les traía un juego, un video, 20 minutos. Y éramos felices. Éramos felices. Pero, gente, no tenía cómo pagar... No tenía cómo pagar mis cosas. No tenía dinero. Fue una inversión que no pude mantener, ¿sí? Ya saben que... Ya saben que YouTube no paga, gente. Y sí, se pueden enojar y lo que ustedes quieran, güey. Pero lo he dicho muchas veces, güey. Lo he dicho muchas veces, ¿sí? Si ustedes no me dan dinero... No tienen derecho a quejarse, güey. ¿Sí? O sea, no tienen derecho a quejarse. Y sorry, güey. Sorry, en serio. Sorry, güey. Pero, es en serio, gente. Tienen que entender, güey, que aunque el dog sea el malo... Es porque ustedes quieren. O sea, es porque ustedes quieren. Ustedes me tachan de que soy el malo. Que no subo de a Trigger. Pero son esas mismas pinches personas... Las que no miran mis videos, güey. Las que están preguntándose por qué el dog no sube un pinche video de a Trigger, güey. ¿Sí? Es neta, güey. O sea, no es porque no quiera. Es porque no puedo. Sí, no puedo. Uy, neta. Entonces, ya aclaramos eso, gente. ¿Sí? Ya. O sea, no vamos a darle más rodeos. No puedo subir de Trigger, güey. No, no puedo. ¿Sí? No puedo. No tengo teléfono. ¿Sí? No tengo teléfono, gente. Uy, cómo están mandando hawaianas. O sea... Tienen que entender, gente. Tienen que entender... Que a veces la vida te trata de la verga y te dejas sin dinero, güey. ¿Sí? Aquellos que no hayan visto mis videos en mucho tiempo, güey. Quieran de a Trigger, güey. Fueron los mismos que no saben que tenía una deuda de más de 17 mil pesos. Porque es facilísimo, gente. ¿Sí? Es facilísimo estar criticando al youtuber que no les entretiene. Que no les trae lo que quieren. ¡Claro que es fácil, güey! Tienen todo su derecho en quejarse. En serio. Tienen todo su derecho en quejarse. Pero yo estoy en todo mi derecho en mandarlos a chingar a su madre. ¿Sí? Porque, miren. Quejándose, uno no soluciona nada. En serio. En serio. Por ahí leí en un grupo de Facebook. Un meme bien curado que dice... Somos 100 mil personas, güey. Si las 100 mil personas donáramos un peso... Sí, un peso. A una persona por día, güey. Todos seríamos ricos. Y es neta, güey. Es neta. Yo tengo 50 mil suscriptores. Si esos 50 mil suscriptores existieran, güey. Tendría 50 mil pesos, güey. Y con esos 50 mil pesos... Ya me hubiera comprado un teléfono... Y seguiríamos todo bien, güey. ¿A poco no, carnal? ¿Sí? ¿A poco no? Es neta, gente. Tienen que entender... Entiéndanlo, güey. Entiéndanlo por las buenas, güey. Por las buenas. Por favor. Entiéndanlo, güey. No estén mamando, güey. Sí, no estén mamando. Si no... Si no hay dinero. No hay dinero, güey. Y si te estás quejando... A ver, suelta dinero. ¿Verdad que no, cabrón? ¡Claro que no, güey! O sea... ¡Claro que no! Tienen que entender, gente. Que ustedes... Ustedes... Se están buscando... Que los manden a chingar a su madre, güey. ¿Sí? Pero no se puede, gente. Hay mucha gente respetuosa, güey. Que en buen pedo pregunta, ¿sí? Dog, porque ya no subes de A Trigger. ¿Sí? Pero luego llega el pinche bastardo mamón a los comentarios, güey. ¡Sube de A Trigger a la verga, pendejo! ¡No mames! ¡Nadie quiere esa pendejada! Y yo... ¡Wey, cálmate! Si sabes que existen como 150 mil millones de youtubers diferentes, ¿verdad? ¿En serio, gente? ¿En serio? Gente, cálmense, güey. ¿Sí? Cálmense, güey. Cálmense. Un besito, miren. Tomen. Cálmense, güey. Sí, cálmense. Se los digo en buen pedo. Cálmense, por favor. ¿Sí? Cálmense, gente. En serio, cálmense. Ya me he ido varias veces en YouTube, ¿eh? Ya he vuelto varias veces en YouTube. La primera vez que comencé en YouTube empecé muy bien porque tenía una laptop, ¿sí? Pero el juego dejó de correr en la laptop, ¿ok? Entonces, después de eso, ¿qué pasó, gente? Tenía la compu de mi hermano Eldray y podía jugar en la compu Eldray, ¿ok? Todo bien, todo bien, güey. Todo bien. Tienen que entender que hay niveles, güey. Siempre se me ha prestado la oportunidad de poder jugar de Atrigger. Pero nunca con mis propios recursos. ¿Sí? Es en serio. Si se ponen a pensar, nunca he tenido nada mío propio para poder jugar, güey. El teléfono que tenía este super chingón. Podíamos, o sea, podíamos jugar, hacer stream, podíamos sacar cura, gente, ¿sí? Pero, pues, no sé pinches, puede. Si se la pasan nada más llorando y criticando y tirando lumbre y que el dog no hace esto y que el dog no me hace caso. Güey. ¿Es en serio lo que me están diciendo? ¿Quieren que yo les ponga la atención que sus padres no quieren? ¿O qué chingada? ¿Qué está pasando con ustedes, gente? La neta, no. Es buen pedo. No quiero insultarlos, güey, pero eso es lo que me están dando a entender, güey. Que quieren mi atención, güey. Ya la tienen. Ahora, díganme. ¿Qué van a hacer al respecto? ¿Sí? Ustedes, no yo. Porque si a mí me carga la verga, es porque ni siquiera yo puedo, güey. Si, ni siquiera yo puedo. Pero ustedes que son chingones, ustedes que son chingones y pueden criticar. A ver, díganme. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer que el dog consiga un teléfono chingón? ¿O cómo va a ser para que el dog consiga una computadora chingona? ¿Sí? Ahí está la caja de comentarios, gente. Ahí. Ahí está la caja de comentarios. Pelense. ¿Sí? Mátense. Quiero ver. Quiero ver. Vayan ahí. Quiero proposiciones. Quiero ver qué chingadas van a hacer. ¿Sí? ¿Es en serio, gente? Ya estuvo, gente. De tanto estar mamando, ¿sí? Sáquense la verga del hocico y pónganse a jugar. O pónganse a ver videos de otro morro. Güey. Si este vato ya no puede subir de a Trigger, pues ya no puede, güey. O sea, no me estén mamando, compas. Seriously, güey. Seriously. Calmados, güey. Relax. Si no podemos, güey. Si no podemos, pues ni pedo. ¿Sí? Si no podemos, ni pedo, gente. No hacen falta dramas, matanga. En serio, gente. ¡Apa! ¡Ay, qué su pinche madre! Dos down, dos down. Aquí, güey. Aquí, 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 aquí. ¡Apa! Bueno, mataron al box. ¡S puto! ¡Bro! ¡Bro moment! ¡Apa! Entonces, comentarios, ahí, todo bien, todo fine, todo correcto, gente. ¿Sí? No vengan a comentar mamadas. Quiero soluciones. Así como les gusta estar mamando, verga, así quiero que vengan y digan, bueno, vamos a hacer esto. ¿Sí? A ver si es cierto que muy chingones y que la chona y que tu mamá entanga y no sé, gente. O sea, en buen pedo, güey. Ya estuvo, güey. Dejen de estar mamando y pónganse a hacer soluciones, güey. ¿Sí? Y si no van a dar soluciones, váyanse a la verga, güey. Así es fácil, güey. ¿Sí? Porque, pues, se supone que los que, se supone que los que más, los que lo más se enojan, güey, son los que mejores soluciones tienen, güey. Vamos a ver si es cierto, vamos a ver si es cierto, güey. Pero, pues, ya sabemos que no va a pasar. ¡Chingada madre! Tumbé a dos, güey, pero... Tumbé a dos, güey, tumbé a dos. ¿Sí? Pero sin chaleco. No, 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 no. Pero, pues, bueno. Sigue estando abierta la invitación, gente. Sigue estando abierta la invitación para que se... Para que, pues, se vengan, güey. Miren, aquí estoy jugando con gente. Yo estoy jugando con gente. Todos los días, casi todos los días, me pongo a jugar con gente, güey. ¿Sí? Jugamos Brawlhalla, ¿sí? Jugamos el... Jugamos este, el Super Animal Royale, güey. ¿Sí? Sí, gente. Jugamos. Estamos jugando, güey. Que ustedes no se quieran unir y es muy su pedo, güey. O sea, es un pinche juego gratis. ¿Sí? Es un juego gratis, gente. De pocos requisitos, güey. ¿Sí? Si no se quieren unir, güey, pues no se unan, güey. O sea, pero no, 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 no creo que... No creo que toda su pinche vida pueda estar criticando, güey. Un jueguito Battle Royale tan bonito como este, güey. ¿Sí? Entras, te los violas a todos. Aquí realmente lo único que necesitas es un team o jugar solo y ser chingón, güey. O sea, ni siquiera ocupas... Ni siquiera ocupas dinero, güey. O sea, estamos jugando los vatos que compramos de juego con los que no. O sea, ni siquiera ocupas comprarte el juego, güey. ¿Sí? ¿Para qué vas a comprar algo que no sabes si te va a gustar, güey? Mejor juega esta madre. Si no te gusta, pues no lo compres, güey. O sea... Y, pues nada, esto... Vamos a hacer que dure 20 minutos el pinche video nomás porque me mostré a la... Caramba, no es cierto. No, vamos a hacer que dure 20 minutos, gente, porque... Como no he subido videos, güey, vamos a hacer otra partida grabada. Obviamente los compas no saben que estoy grabando. No saben que estoy grabando, gente. Ni siquiera saben que soy youtuber. Sí, son grupos random que nos hacemos en Discord. Para lo que quieran jugar, pues... Dónganse aquí en su grupo del Discord de Royale, güey. Porque, pues... Es gratis, pinches puños. Es gratis, güey. ¿Sí? Es gratis, güey. Si ustedes no quieren, pues no estén criticando y ya, güey. ¿Sí? Pero si juegan un killet, güey, no tienen... No tienen ningún puto derecho de estar recriticando esta madre, güey. Si un killet está en culero, güey. Aquí por lo menos las skins te las regalan, güey. ¿Sí? Aquí por lo menos las skins te las ganas haciendo desafíos. No te salen en pinches cajitas todas mierdas, güey. Que tienes que comprar o esperarte muchos días aquí. Puto, juegas, güey. Si tú juegas, desbloqueas todo. ¿Sí? Como deben de ser los pinches juegos. Juega y desbloqueas todo. ¿Sí? Y si lo quieres usar, compra. Porque no creo, no creo que quieras jugar un pinche juego. Que, 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 pues no le vas a meter fe. Nota personal. Si no tienes el juego, lo puedes comprar en pinche Oxxo. ¿Sí? Yo he comprado, sí, yo he comprado juegos en Oxxo. Y sí se puede, gente. ¿Sí? Ya no hay excusa. Ya no hay excusa. Para esa gente que dice, es que no puedo mandarte dinero, dog. Es que no puedo comprar ese juego, dog. Es que no tengo suficiente tarjeta de crédito. Güey. Ya, güey. Estamos en 2020. Deja de estar mamando. Existen un chingo. Un chingo, gente. Existen un chingo. Un chingo, gente. De formas de pago. Y entre esos, están pagar en Oxxo. Donde sea, hay un puto Oxxo ahorita, güey. O sea, no más con que, no, no más con que salgas hasta la esquina, güey. Ya miras el pinche anuncio de Oxxo, güey. O sea, en serio, gente. En serio. Antes era difícil porque eran tarjetas de crédito. En serio. Eran tarjetas de crédito. Ahora, gente. Lo difícil es que se les quite lo pinche huevones. Y se den cuenta de que estamos en 2020. ¿Sí? Güey. Yo he regalado Super Animal Royale, güey. O sea, en buen pedo. He regalado como siete Animal Royales, güey. Sí. Siete, güey. He regalado Left 4 Dead. Sí. ¿Se acuerdan? Que el dog de repente regaló Left 4 Dead, güey. ¿Se acuerdan? Que hice un sorteo para sortear Left 4 Dead en mi canal, güey. ¿Se acuerdan? Que ni siquiera les pedí que estuvieran suscritos. Nomás les pedí que dejaron un comentario y me valía realmente reata, güey. Porque el dog es buena onda, güey. Sí. El dog es buena onda. Yo sé que no hay dinero, güey. Yo sé que no hay dinero. Soy pobre, cabrón. Soy pobre. Sí. Sé lo que es no tener dinero. En serio, gente. Sé lo que no es tener dinero. Sé lo que es estarse matando de hambre, ¿sí? Yo sé todo eso, gente. Sí. Yo sé todo eso. Pero, pues. Lo único que veo es que se quejan, pero no veo soluciones, güey. Sí. No veo soluciones. Y si no hay soluciones, no sé para qué se siguen quejando. Como si esto lo fuera de solucionar, güey. Hello there. Y... Y ya, ¿no? Ya, nomás termina la partida y cierra, güey, ¿sí? Vamos a recargar. Ah, bueno, ya. Y a los que se sientan regañados, lo siento, ¿sí? A los que se sientan regañados, lo siento, güey, ¿sí? ¡Chorre! Pero si yo no se lo... O sea, es buen pedo, gente. Si el dog lo está regañando es porque se lo merece. No es porque el Pinky Dog nomás se ponga... Se ponga a repartir mota y ya, ¿no? Ah, que había tiro porque le bajó la vida. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Denme, yo también quiero. Estos güeyes se pusieron a curarse, güey. Pero bueno, ¿y qué pedo te cuentan? Ya después veremos qué rollo. Uy, balas. Y yo, balas. Escucho disparos, güey, escucho disparos, güey. Aquí tiro, aquí tiro. Aquí tiro. ¿De dónde salen estos tipos, güey? Tos suicidas, los güeyes. ¡Ah! ¡Ah! ¡Carré! Fuga, 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 fuga. Let's go, let's go, let's go. Are you ready for rolling, rolling? No, no es cierto. Eh, vámonos, vámonos, vámonos. Aquí está la caja, aquí está la caja, aquí está la caja, aquí está la caja. ¡Ah! ¡Hala verga, aquí como hay gente muerta, eh! ¡Hay un pinche mono negro ahí! ¡Hala madre! farmeres, buckspera, ahí. ¡Veneno, veneno, veneno, veneno! Let's go! ¡Hum! Chau.